Aunque Juan José Frangé asegura que llegará al final de su administración con más de mil de sus compromisos de campaña cumplidos, espera que los apopanos le vuelvan a brindar su confianza en el próximo periodo electoral para dar continuidad a las obras de la entidad. El Edil busca que los apopanos nuevamente le brinden su confianza para concluir los trabajos pendientes y así mejorar el entorno de las más de 200 colonias que existen en el municipio. Y es por eso que he decidido reelegirme, o sea yo hice mil ochocientos compromisos de campaña y si la gente, las ciudadanas y los ciudadanos me dan la oportunidad, pues volveré tres años más, no terminar porque Zapopan todavía tiene muchas carencias, pero bueno, otros tres años darle continuidad, lo que fue la de parte de Pablo Lemus, seis años y seis años conmigo, creo que le daríamos un buen avance en calles. Juan José Frangé dijo que cuando recibió el municipio hacían falta cuatrocientos kilómetros de calles por rehabilitar, espera que al final de su administración solo reste doscientos, por ello su intención de continuar en el cargo. En Jalisco existen más de cuatrocientas escuelas que son candidatas a incluirlas en el programa Escuela con Estrella y Escuelas de Diez, y espera solo dejar doscientas pendientes. Lo que se aseguró es que antes de concluir su mandato en el dos mil veinticuatro, las unidades deportivas estarán cien por ciento remodeladas. Todo esto es dentro de, o sea, nosotros vamos a llegar, en Escuelas con Estrella me comprometí a doscientas, pues vamos a llegar a doscientas, en unidades deportivas a terminarlas todas, vamos a terminarlas todas, pero te hablo que queda pendiente calles, va a quedar pendiente muchos programas que queremos que agarren mucho más fuerza y darle continuidad a este proyecto que ha sido exitoso. Aunque el Edil de Zapopan manifiesta su intención de buscar la reelección, aún falta para el arranque de los tiempos electorales, pero hasta el momento es uno de los primeros alcaldes emesistas en mostrar abiertamente su intención para continuar en el cargo. Con las imágenes de Juan Luis Hernández para UDGTV, Canal 44, Pablo Toledo López.